las rimas. Las poemas son obras escritas que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas de lenguaje. Para tener una idea de lo que es un poema, yo les voy a leer un poema muy bonito. Un poema de amor que se titula Es verdad. Comienza así. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Y me compraría a mí este cintillo que tengo. Y es tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Este poema es del autor Federico García Lorca. En este poema, el autor nos está demostrando sus emociones y sus impresiones. Pero ahora les voy a invitar a ver un video del cuento de la cucarachita Martín. Estén muy atentos porque voy a hacer preguntas. Y esta es la actividad con la que vamos a trabajar con ustedes. Estar atentos a los videos porque les voy a hacer preguntas que ustedes van a responder. Estén atentos con el video y ahora sí, veamos el cuento. No quiero a ver. un día batiendo en la puerta de su plaza se encontró sin cabo mamá ¿qué me compraré? ¿qué me compraré? ¿compraré caramelos? ay no, no, no no, que me dirán golosa me compraré una prensa ay no, no que me dirán vanidosa me compraré una caja de polvos y la jugada extrañó polvos de olor y muy empolvadita se sentó a la puerta de su casa y pasó por allí un boleto carachita Martina qué linda, ¿qué estás? como no soy bonita te lo agradezco más ¿te quieres casar conmigo? a ver, ¿qué haces de noche? te asustarás y pasó por allí Martina Martina ¿qué linda estás? como no soy bonita te lo agradezco más ¿qué quieres casar conmigo? a ver ay no, no que me asustarás y pasó por allí un boleto me asusté carachita Martina a ver a ver ¿qué linda está? soy bonita te lo agradezco más ¿te quieres casar conmigo? a ver ¿qué haces de noche? a ver me asustarás ya era muy tarde cuando pasó el ratoncito pedas carachita Martina qué linda estás como no soy bonita te lo agradezco más ¿te quieres casar conmigo? a ver ¿qué haces de noche? dormir y callar dormir y callar la cucarachita Martina y el ratoncito Pérez se casaron al otro día la cucarachita al salir para el mercado era uno que se oye por allí ay yo no quita bien la sopa de la olla eso me... eso me... eso me pese toda espúmala solo con el cucharón el ratoncito Pérez era muy goloso y no escucha nada la cucarachita se fue sintió hambre se encaramó en la olla trató de alcanzar una cebolla doradita que hizo mame en el caldo pero ay se cayó dentro cuando volvió la pobre cucarachita Martina yo dejaba ir el ratoncito por toda la casa no dejaba que te lo arruiné todo flotando no pero aquí no salió una cucarachita la patra de la casa es que la luna que quiera poner y te quiere decir que eso el ratoncito Pérez se cayó en la olla por la colombina de la cebolla y la cucarachita le canta y llora a ver niños estuvieron muy atentos al cuento y llame mi amor cuál era el título del cuento a ver la cucaracha Martina ya la cucaracha Martina qué se encontró la cucarachita Martina qué se encontró la cucarachita Martina un lobito no no se encontró un lobito se encontró un centavito un centavito un centavito un centavito y qué hizo con el centavito qué hizo con el centavito se compró un centavito un centavito un centavito y después qué hizo el toro y después qué hizo el toro un centavito un centavito se quiso cazar con una cucarachita el toro se quiso cazar con la cucarachita pero la cucarachita le preguntó cómo hacías de noche cómo hacía el toro a ver y la cucarachita qué le dijo no que me vas a asustar me vas a asustar y después qué le hizo el perro qué le dijo el perro a la cucarachita ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? y la cucarachita preguntaba ¿y qué haces en la noche? ¿qué? a ver qué haces Martina y la cucarachita ¿qué le preguntó? a ver ¿y cómo hacen los perros? hace el perro guau 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 y la cucarachita se se asustó se asustó y también luego se encontró con el 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 no con el gallo con el gallo con el gallo ¿cómo hace el gallo? Kiki 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 y la la cucarachita también se la cucarachita también se asustó y le dijo que no luego se encontró con el chivo ¿y cómo hace el chivo? el chivo hace me entonces la cucarachita también se asustó y le dijo al chivo que no luego se encontró ¿con quién? ¿cómo se llamaba con el que se casó la cucarachita? el ratoncino el ratoncito el ratoncito Pérez ¿y qué le dijo la cucarachita? ¿qué haces en las noches? dormir y y dormir y callar y entonces cuando le propuso el matrimonio a la cucarachita el ratón Don Pérez ¿aceptó o no aceptó? no sí sí aceptó sí aceptó entonces se casaron e invitaron a todos los animales de la selva y estaban muy felices pero el ratón Don Pérez ¿qué era él? era muy muy grande ustedes no quieren comer caramelos ¿cómo se llama eso? muy goloso muy goloso y entonces la curiosidad lo llevó tanto porque estaba meneando la olla y por comerse una ¿qué se comió el ratón Don Pérez? muy chaval mira ese tiene piscinita el ratón Don Pérez se comió una cebolla ¿a quién le gusta la cebolla y la sopa? a mí a usted qué bien a mí me gusta mucho la cebolla muy bien se comió la cebolla y entonces se cayó dentro la olla dentro de la olla Don Pérez y la cucarachita estaba muy asustada entonces lo que estaba asustada que no sabía cómo salvar al ratón Pérez fue a buscar al al a 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 o a a a a y entonces el ratón Don Pérez se el ratón Don Pérez se curó o Esta es la historia de la cucarachita Martina. ¿Les gustó la historia? ¡Sí! ¿Sí les gustó la historia? ¡Está muy linda! ¡Está muy linda! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¿Ande? ¡Está muy hermosa! ¡Está muy hermosa! ¡Está muy hermosa! ¿A ustedes sus papitos les cuentan los cuentos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y qué cuentos les cuento su papito? ¡Cuénteme! A ver ahí, mi, cuénteme. ¿Qué cuentos les han contado su papito? ¡Esta es la elefante de un vito! ¡Patito pebre de la hoja! ¡Toma, mami! ¡Está muy hermosa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese cuento! A ver ahí, mi Silva, ¿qué le has contado tu mami? El patito feo. Yo voy a dormir. ¡Uy, qué bonito! Usted se queda dormido contándole los cuentos a mí. ¿Y hay qué cuentos más les han contado? Cuéntenme ustedes para ya no repetir los mismos cuentos cada semana. Porque los días martes voy a trabajar con ustedes contándole los cuentos. El patito feo y el ensayo que trabajan con el profesor. Ya me dijeron el patito feo, los tres chanchitos. ¿Cuál más? La ratita presumida, ¿le han contado? Sí. A mí me han contado de la cucarachita Martina. Cuéntame, ahora cuéntame tú el cuento de la cucarachita Martina. A ver, ¿qué hizo la cucarachita Martina? La cucarachita Martina se encontró un poquito de la chave pedilla. Ya. Después se compró un poquito de la cucarachita Martina porque se encontró con muchos amigos que le proponían matrimonio. Pero ella no se quiso casar con ninguno. Porque el perrito hacía ¡Woo! Y dijo ¡No, porque me vas a asustar! Uy, sí, me vas a asustar. ¡Qué, qué, qué! Ya, ¿con quién más se encontró la cucarachita Martina? Se encontró con el toro. ¿Y cómo hacía el toro? ¿Con quién más se encontró? A ver. Se encontró con el gallo. Se encontró con el gallo. ¿Y el gallo? ¿Cómo hace el gallo? ¿El gallo cómo hace? Ya. ¿Y quién más se encontró con ella? Déjale abrirte. El chivo. El chivo. ¿Y cómo hacen los chivos? ¡Mé! Y después, ¿con quién se encontró la cucarachita? Con el ratón Pérez. Con el ratón Pérez. ¡Mé! Y con el ratón Pérez, ¿qué hizo la cucarachita? Se casó. Porque él no le asustaba porque él solo dormía ahí. El ratón Pérez dormía y callaba. Y eso le gustó a la cucarachita porque con él se casó, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan para este cuento que les he contado el día de hoy? ¿Qué notas sobre el cuento que te he contado? Yo me sé el final. A ver, ¿qué pasó al final, mi amor? Comió mucha golosina. Y eso se llama goloso. Eso se llama ser goloso. Pero a ver, la historia no termina así. Porque la cucarachita le dijo al ratón Pérez que meneara la olla. Pero él se asomó y se cayó dentro de la... De cabeza. Se cayó de cabeza dentro de la olla por comerse una... Cebolla. A mí me gusta la cebolla. Y a mí me gusta la cebolla. Y se comió la cebolla. Porque a mí me gusta la cebolla. A mí me gusta comer todo. Pero ahí no me falta nunca la cebolla. Qué bien que se coman todo para que crezcan sanos y robustos. Sí, por eso uno es muy fuerte. Por eso uno es muy fuerte. Gracias porque han estado muy atentos al partido. Bueno, espero que les haya gustado el cuento. La próxima semana nos volveremos a ver... ¿Qué cuenta me gustó? ¿Le gustó el cuento? Qué bien. Le van a decir a sus papis que le cuenten todas las noches un cuento. Y si la semana que viene yo ya cuento otro cuento, espero que no sea repetido. ¡Qué apropiadora! Dígame. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? A mí me van a encontrar... A mí me van a contar un cuento de princesa. ¡Uy, el cuento de princesa! ¡Qué bonito! ¡Allá va a pedirla! ¿Y cuál es ese cuento? ¿Me pone también? La gata mimos. La gata mimos. Y la gata mimos. ¿Cuál es ese cuento, mi amor? Que yo no me lo sé. La gata mimos y allá va a pedirla. La gata mimos. La gata mimos. La gata mimos. Y allá va a pedirla. ¡Uy, qué bonito ese cuento! Yo también me lo sé. El gatito con botas. ¡Uy, el gato con botas es muy bonito! Bueno, mis niños, espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo la semana que viene y estar muy atentos. El cuento de la sirenita. El de la sirenita también es muy bonito. El cuento de la sirenita. Mi hermana me gusta mucho. A su hermana le gusta mucho, pero tiene que gustarle también a usted. El cuento de la sirenita. El cuento de la sirenita. Bueno, espero que les haya gustado. Y la semana que viene les seguiré contando otros cuentos, ¿sí? Ok. Muchas gracias, mi amor. Cuídense. Pásenlo. ¡No me corten! ¡Ay, gracias! Un abrazo de oso entonces para ustedes. ¡Sí! ¡Y un abrazo de oso! ¡Y un abrazo de oso! ¡Ay, muchas gracias! Cuídense y pasen muy bonito. ¡Guau! Aquí tenemos el de Teito de Lidá. ¡Uy, el de Pinocho! A mí me gusta el cuento de la bella y la bestia. ¡Ay, qué bien! Me gusta el cuento de la bella y la bestia. Me gusta el cuento de la bella y la bestia. ¡Que no vierten mi mano! ¡Mamé! Ya, espero que se diviertan. Y piden a su papá, por favor, que les cuenten muchos cuentos. ¡Sí! ¡Ah, que me siento! ¡Ya! ¡Con mi mamá! ¡Pero encontrar un librito de cuentos! ¡Este! ¡Ah, mi amor! Y también, como ya sea una niña, me gustan los cuentos de alas. ¡Ay, qué bonitos los cuentos de alas, ya! ¡Ellas vivían en unos castillos! Ya, bueno, espero que se cuiden, se porten muy bien. Y la semana que viene les seguiré contando otros cuentos. ¡Ok! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Pasen bonito! ¡Ahora, a usted se porta también bien! ¡Gracias, amor! ¡Me voy a jugar muy bien! ¡Chao! 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 ¡Chao!